Estamos de regreso en Aborla, bueno, tú informa cuando son las 14 horas con 35 minutos hora del centro y ahora sí nos llovieron muchísimas, pero de verdad muchísimas preguntas para la ProSoc y vamos a platicar con Gaby Galvez, ella es capacitadora de la ProSoc. La primera, y me parece, la primera que me llegó al menos a mí en el primer bloque del programa es de Yara y dice que el teléfono que dio Ana Liliana, que era de la ProSoc, de Guardia, que dio el 5551-2852-31, nunca contesta. Saludo con esto a mi queridísima Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Lulú, buenas tardes aquí a sus órdenes. Pues con esta pregunta que no contesta en el teléfono, dice Yara. Este, mire, lo que sucede es que como entran muchísimas llamadas y es un conmutador, la gente que marca escucha que llama, pero acá en el otro lado no hay línea disponible, pero sí estamos contestando, sí estamos contestando el número telefónico. ¿Podríamos dar todos los teléfonos para que quede bien claro? 55, 51, 28, 52, 31 y 55, 51, 28, 52, 20. El último número no lo escuchamos. 20, lo repite. 52, 20. 55, 51, 28, 52, 20. Bueno, pues esperemos, hay que tener paciencia porque hay mucha demanda en la ProSoc, así es que ya sabe mi estimada Abarloamiga Yara, hay que insistir. Y tenemos otras llamadas, mi querida Gaby. La licenciada Maribel Morales Galisteo llamó nuevamente y dice que llamó la semana pasada para denunciar que los vecinos del piso superior tienen un perro que ladra, corre, brinca y mueve muebles todo el día. Que ella ya habló con los vecinos y que no han logrado llegar a un acuerdo. Y que por el tema de esta contingencia sanitaria, pues el problema se ha incrementado. Solicitó ayuda y asesoría de la ProSoc. Se mencionó lo que podría hacer, pero ahora ella dice que además del problema que tiene con el perrito, es que su edificio y los inquilinos no están bajo el régimen de condominio. ¿Qué puede hacer y en dónde pueden atenderla? Adelante, Gaby. Ok, tenemos lo que es el número telefónico de participación ciudadana que atiende a este tipo de problemas. Estoy buscando el número de teléfono para poderse lo proporcionar, pero es atención ciudadana para que ahí pueda llamar. Y ahí se encargan de las mascotas. También en seguridad ciudadana tenemos esta otra área que se llama patrulla animal, que también ahí puede solicitar apoyo para que vayan a hacerle una visita para saber si estas mascotas, estos animales de compañía están en su lugar, porque hay a veces que tienen unas mascotas muy grandes y las tienen en un espacio muy pequeño, entonces no es su hábitat. También ellos se encargan de resolver esas situaciones. Aquí ya lo encontré. Aquí ya lo encontré. Pero, ¿podemos dar el teléfono, por favor, de atención ciudadana de la ProSoc? No, no es de la ProSoc, es del Consejo Ciudadano, es línea contra maltrato animal, es el número de teléfono, es 55-55-33-55-33. Muy bien, 55-55-33-55-33. Ahí la pueden atender, licenciada Maribel Morales. Pero ella hace una pregunta muy importante, Gaby. Dice que no están constituidos en régimen de condominio. ¿Y qué pueden hacer y dónde los pueden orientar para que el edificio se vuelva condominal? Ah, ok, ok. Ese sería otro procedimiento. Necesitamos saber si ellos son copropietarios. Posiblemente ellos estén en el régimen de copropiedad, donde todos los habitantes de ese espacio sean copropietarios. Entonces, tendrían que ponerse de acuerdo los 10, los 20, no sé cuántos sean, para pasarse al régimen de propiedad en condominio. Este trámite se hace ante un notario público. Muy bien, pero ¿pueden recibir asesoría de parte de la PROSOC? Sí, 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 con todo gusto. Los atendemos con todo gusto. Para que les digan cuál sería el trámite. Así es que, señora, por favor llame, y me estoy refiriendo a la licenciada Maribel Morales, al 55-51-28-52-31. Le recuerdo, hay que tener paciencia. Y una segunda pregunta, mi querida Gaby, de la señora Yara Ornelas, del Alcaldía Cuauhtémoc, en la Colonia Doctores. Ella forma parte del Comité de Vigilancia, junto con otra persona. Ella es la titular y la otra persona, la cotitular, se quiere salir. La pregunta es si se puede negar la renuncia a esta persona. Si ella puede llevar sola el Comité de Vigilancia, sin que haya problemas de que la puedan denunciar. Hay problemas en la cuestión de los condóminos. Y que tenemos que hacer una asamblea, ahora que ya nos acercamos a abrir la atención al público, que hagan una asamblea para cambiar al integrante del Comité de Vigilancia. Porque la ley de propiedad en condominio nos indica, en su artículo 49, que deben de ser de dos a cinco integrantes los miembros del Comité de Vigilancia. ¿Todo esto para qué? Para que a la hora de tomar un acuerdo no sea un sí y un no, sino haya otra persona que pueda votar y, bueno, se tome una decisión. Ah, pues entonces con esa respuesta se responde la siguiente de ella misma, la señora Ornelas, que dice que se puede seleccionar a un condómino como cotitular del Comité de Vigilancia, siendo que él no está en el Comité y si se puede hacer este proceso, ¿qué tiene que hacer para solucionarlo? Pues una asamblea, ¿no, Gaby? Es correcto, una asamblea, una asamblea para hacer cambio de administración. Digo, cambio de integrante del Comité de Vigilancia. Pues otra pregunta más de la señora Ornelas. Dice que los condóminos deudores pueden tomar decisiones, es decir, ¿tienen voz y voto? Si tienen administración registrada, si tienen administración registrada donde haya un listado donde indica cuánto es lo que adeudan las personas, cuánto es su estado de cuenta, su estado de liquidación de adeudos, si hay todo eso, podemos restringirle el voto. No podemos restringirle el voto cuando haya que tomar acuerdos sobre modificaciones al régimen de propiedad en condominio o al mismo reglamento interno. Ahí estás, Gaby. Sí, aquí estoy. Ah, es que te dejé de escuchar. Discúlpame, por favor, son problemas técnicos. ¿Te parece bien que vayamos a un corte para que nos ayudes a dar respuesta a las muchas preguntas que hoy tenemos para la PROSOC? Cómo no, aquí estoy a sus órdenes. Vamos a un corte rápidamente. Este es Abarlovento, informa. Le recuerdo, estamos en el corazón de la PROSOC y estamos platicando con Gabriela Galvez. Ella es capacitadora. No se vaya. No se vaya.